Música El lunes 26 de octubre se desarrollaron en el auditorio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche los talleres Voz y la Energía. Esta actividad se enmarca dentro del convenio de apoyo a la divulgación de carreras vinculadas a la energía y a la industria del petróleo. Fue organizada por la Unidad de Vinculación Educativa del Centro de Política y Territorio de nuestra Universidad y participaron de la misma 350 alumnos pertenecientes a 12 escuelas de educación primaria de Florencio Varela. Bueno, la actividad es precisamente la presentación del libro acompañada con un taller con juegos y experiencias relacionadas con la energía dirigido a chicos de nivel primario, principalmente a los de la segunda parte de la primaria, los últimos años. y tiene que ver justamente con el libro Voz y la Energía, que tuve el gusto y el honor de escribirlo junto a Diego Golombek por iniciativa de la Fundación YPF y que tiene la intención de acercar el concepto de energía a los chicos de escuela primaria. La idea es, mediante juegos y relaciones con actividades diarias que tenemos todos, todos los días, relacionar esas actividades con los conceptos más difíciles de energía, de ciencia y tecnología. De manera de hacerlo ameno y que hagan una relación con lo que ellos hacen todos los días. La idea es que con esto les sirva de material para trabajar en la clase. Para el futuro también estamos trabajando en un cuadernillo docente, probablemente el año que viene, para que trabajen con este libro en la clase, pero justamente les sirve a los docentes, a los padres y a los chicos mismos como material de referencia. El rol tiene que ver con acercar a la sociedad y la ciencia que van de la mano o deberían irlo siempre. Y bueno, es mostrar un poco más eso, la relación directa que hay entre ciencia y sociedad. Y la universidad es básicamente eso. La Fundación YPF tiene como foco educar para la energía y en ese sentido, uno en ese sentido viene trabajando con las universidades para fortalecer la oferta académica y ampliarla. Así es como la nueva carrera de ingeniería en petróleo que tiene la UNAS, también la hizo con la colaboración de la Fundación YPF. La Fundación también viene trabajando con los jóvenes para promover las vocaciones por las carreras vinculadas a la industria del petróleo y del gas. Y en relación a los chicos, desarrolló la iniciativa del libro Voz y la Energía, que es un libro de divulgación de la ciencia, desarrollado por dos científicos de reconocida trayectoria, como son Diego Golombecki y Diego Ruiz. En relación a la UNAJ, la Fundación YPF y la Universidad de Arturo Jauretche, están desarrollando un programa en conjunto, que busca la articulación de la universidad con el nivel primario y con el nivel secundario. En el nivel primario, trabajamos a partir del libro Voz y la Energía, editado por la Fundación YPF, y por eso estamos desarrollando estas jornadas de actividades, de presentación del libro, junto a uno de los autores, que es Diego Ruiz. Y la verdad que la respuesta de los chicos es estupenda. Este libro tiene también un micrositio educativo, que está disponible en la página web, donde los chicos pueden seguir ampliando la información. Bueno, esta es una actividad que está enmarcada en un convenio que tenemos particularmente con la Fundación, desde este año, que la idea es trabajar distintas acciones que tengan que ver con educar para la energía. Entonces, este taller que hoy hacemos con la presentación del libro, Voz y la Energía, se llama el libro, y es para chicos de quinto grado. Este taller tiene el objetivo de difundir entre las escuelas primarias de Florencio Varela todo lo que tenga que ver con estrategias y herramientas para trabajar en el aula vinculadas a esta temática. Bueno, por un lado, tienen el asombro de venir a la universidad. No es habitual que las universidades se articulen con escuelas primarias. Entonces, primero es el asombro de estar en esta institución, de estar en el auditorio, de conocer el lugar y después trabajar con un material que es de muy buena calidad, que el taller es muy divertido. Entonces, la idea de trabajar la ciencia de una manera más divertida y más cercana, la verdad que tiene muy buena recepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!